¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias, chicos. Lo único que espero es que pronto podáis dar la misma noticia. Ojalá, ojalá. Joseba, no sabes cuánto me alegro de que te vayas a recuperar por fin. Muchas gracias. Vamos, tú seguro que te va a llegar el día prontísimo. Lo importante es no perder la esperanza. Bueno, ¿y qué más gente se ha ganado antes? Eso es. ¿Estás bien? No me gusta nada esa tos, ¿eh? Sí, sí, es que... Sí, es que desde que empecé la quimio hace dos semanas estoy con... Pues con los mareos, con los vómitos y ahora con... A ver, con la quimio es normal. Se te bajan las defensas y es muy fácil pillar virus o bacterias. Pero yo creo que tendrías que ver a un médico. Qué va, ¿no? Lo que necesito es salir de este hospital y respirar aire puro. ¿Segura? Para no pensar en... que en unos días empiezo con la segunda ronda de quimio. Hombre, Javier. Hola. Mira que es difícil ver a tu médico en pijama, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, sí, solo un poquito mareada, pero estoy bien. Esa tos no me gusta nada. Clara, por favor, ¿puedes avisar a Romero que venga a mi habitación? ¿Estás bien? Sí, yo sí, es para que atienda a Belén. Ah, vale. Vale, muy bien. La esperamos aquí. Gracias. Pásale, la esperamos aquí. Tienes una posible infección de las vías respiratorias. Hola, ¿qué tal? Hola. La doctora Romero, Belén, Joseba, dos pacientes míos. Belén presenta tos, dificultad para respirar y dolor punzante. Es posible que haya cogido algún tipo de virus o bacteria, puesto que está recibiendo quimio por la leucemia linfoblástica aguda. Vale, pues nada, vente conmigo. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú qué te cito? Que estás fuera de servicio. Sí, la doctora tiene razón. Disculpe la molestia. No, no es molestia, sí, yo estoy estupendamente. Belén, cuando termines escribime un mensaje para saber qué te han dicho. Vale. Adiós. 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 En la sala de rayos realizan una radiografía de tórax a Belén, la paciente que podría padecer una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias. En la radiografía de tórax hemos visto una condensación pulmonar producida por secreciones, probablemente por una infección respiratoria. Por los síntomas que presentas, tanto la tos, la mucosidad en los pulmones, entre otros síntomas, pues podría ser neumonía. Neumonía. ¿Y esto me lo causa la quimio? Bueno, directamente no, pero es verdad que la quimio aumenta la inmunodepresión. El sistema inmunitario se encarga de proteger a nuestro organismo de sustancias nocivas. ¿Cómo? Reconociéndolas y también destruyéndolas. Normalmente la inmunodepresión viene cuando los glóbulos blancos, concretamente los linfocitos, no funcionan correctamente o cuando el organismo no produce anticuerpos. La doctora Romero comunica los resultados de los cultivos realizados a Belén, la paciente que padece de leucemia. ¿Entonces es neumonía? Sí, los cultivos han dado positivo en la bacteria neumococo. La neumonía es una infección respiratoria causada normalmente por una bacteria que se llama neumococo. Afecta los pulmones y hace que la respiración sea dolorosa y se limite la absorción de oxígeno. A ver, Belén, tú sabes que tu sistema inmune está afectado, ¿no? Pero también es verdad que estás respondiendo muy bien al tratamiento. De hecho, están remitiendo los síntomas. Podríamos decir que estás casi controlada. Así que te vamos a mantener ingresada hasta que remitan los síntomas del todo. Y te voy a dar unos consejos también para que te recuperes cuanto antes. ¿Te parece? Vale. En caso de padecer neumonía, además de continuar con el tratamiento que prescriba el médico, es muy importante tomar líquido como agua, zumos o también infusiones. Doctora Romero. Sí. ¿Sabes algo de José Vázquez? Le he escrito varios mensajes pero no me contesta. Bueno, creo que está con las sesiones de quimio. Vale. Vale, gracias. Será solo por saber. Bueno, pues todo está muy bien, ¿eh? Así que te voy a dar el alta. ¿De verdad? Es buena noticia. Lo que sí quiero es que pases por recepción para reanudar las sesiones, ¿vale? De quimio. Gracias, doctora. De nada. Antes de irme del hospital me gustaría visitar a Joseba porque sé que le están haciendo el trasplante de médula pero no sé cuándo acabarán. Yo tampoco, pero lo que sí sé es que está en la 202. Horas más tarde, Joseba descansa en su habitación tras haber recibido el trasplante de médula, o sea... No, 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 no te esfuerces. ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido todo? Bien, lo que pasa es que tengo que esperar unos días para comprobar que no haya rechazo. Estoy segura de que te va a ir genial. ¿Tú ya te has recuperado? Sí, sí, me han dado el alta hace un par de horas pero no me quería ir sin verte. Me alegro muchísimo. La verdad es que no he dejado de pensar en ti. Yo tampoco. Joséba, el paciente que se sometió a un trasplante de médula ósea, evoluciona favorablemente. La verdad es que me siento mucho más recuperado. Eso es porque las células sanas del injerto empiezan a multiplicarse y a producir nuevas células sanguíneas, como indica la analítica. Javier, ¿cuándo podré salir de aquí? A ver, el tiempo de recuperación oscila entre dos y seis semanas, pero tendrás que quedarte ingresado y aislado. Para prevenir infecciones. Eso es lo que peor llevo. Ya, me han dicho que hay una chica que viene a verte a menudo. Sí, Belén. Hemos empezado a salir juntos. Me alegro, me alegro mucho. Hola. 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 Bueno, pues, os dejo. No, Javier, te queríamos comentar una cosa. Sí, queremos que más gente done y médula. Quiero que Belén tenga la misma oportunidad que he tenido yo. Me parece muy bien. Cuando queráis. Hola, soy José Balafuente y tengo 21 años. Padezco leucemia. Después de ocho años he conseguido un trasplante gracias a un donante. Pero Belén aún necesita uno. Y como yo, miles de personas. Hazte donante de médula porque con tu ayuda puedes salvar muchísimas vidas. Hazte donante. Perfecto, chicos. Ahora te toca a ti. Gracias. Gracias. Gracias.